Vamos a hablar ahora de la proyección internacional del último Elvis, la película de Armandito Bo, Alejo. Y tiene que ver con un progreso, con un proceso integral, porque tiene que ver con el primer festival de cine argentino en Australia, que va a comenzar hoy en Sydney, que va a continuar hasta el próximo miércoles en esa ciudad y que luego del 20 al 26 se traslada a Melbourne. Y como nos comentaba Pato, la película que va a dar el puntapié inicial, frase nueva si las hay, va a ser el último Elvis de Armando Bo. No, no, ese no, el nieto de él, que está protagonizada por John McInerney, aquí lo tenés en pantalla, un arquitecto devenido en actor y muy bien que lo hizo. Pero no va a ser la única, también van a estar dando esa joyita del cine nacional, el Western Abayá y el Hombre sin Miedo de Fernando Spinner, con Claudio Rizzi, ahí lo tenés en pantalla, con Nazareno Casero, realmente una gran película con Moro Anguileri. También con Lautaro Delgado, ahí lo veíamos. Las Acacias, gran cine, la película más premiada del cine argentino en el año 2011 de Pablo Giorgeli. La que se volvió con la Cámara de Oro del Festival de Cannes, ni más ni menos. Gran película también de clima intimista y que narra una relación que se va desarrollando arriba de un camión. Y no va a estar sola, Caño Dorado con Lautaro Delgado, el mismo protagonista de uno de los estrenos de hoy, de Topos. También van a tener su lugar El Campo, muy buena película de Hernán Belón, protagonizada por Leonardo Esbaraglia. Y junto a él Dolores Fonsi, el dedo de Fernando Teubal, muy buen cine argentino entonces, que llega a Australia para proyectarse esta semana en Sydney y la semana que viene en Melbourne.